El hombre que habría determinado la muerte de su expareja para luego huir a una isla. Luz Helena Belalcázar fue asesinada en un bus. La mujer se movilizaba por la vía que de Pradera conduce a Florida, en Valle del Cauca. El responsable del homicidio fue otro pasajero, quien le disparó a quemarropa. Entrevistas a testigos, interceptación de líneas telefónicas y confrontación con álbumes fotográficos permitieron establecer que el crimen fue cometido por Julián David Salcedo Dagua. El hombre fue capturado y presentado ante un juez. Salcedo se declaró culpable de los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Mientras hablaba con las autoridades, confesó porque lo hizo. Según dijo, fue contratado por Eduard Maso Sánchez para cometer el asesinato a cambio de 500 mil pesos. Para cometer el hecho, dijo también, le dio el arma. Por estos hechos, Salcedo fue condenado a 20 años de prisión. Sin embargo, faltaba capturar al presunto determinador y en esa tarea se pusieron las autoridades. Las autoridades dieron con su paradero. Maso huyó a España, donde permaneció por año y medio. Su captura fue realizada por la Interpol el 4 de septiembre de 2020 en Tenerife, Islas Canarias. El pasado 26 de octubre, la sección primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional Española aprobó la extradición de Maso Sánchez como presunto determinador del homicidio de su excompañera sentimental y madre de su hija. El presunto determinador llegó a Bogotá el pasado 28 de octubre, procedente de Madrid. Fue entregado a Interpol Colombia y puesto a disposición de la Fiscalía. Fue enviado a prisión.